porque ha venido y todo esto, ¿vale? Remix es un Full Stack Web Framework. Sería algo más parecido a Ruby on Rails que a Next.js, ¿vale? Pero yo creo que sí que viene a competir con Next.js. Pero para los que conozcáis Ruby on Rails, y si no lo conocéis, no os preocupéis, básicamente será un Full Stack Web Framework. O sea, es un framework que te viene a solucionar tanto la parte del backend como la parte del frontend. Vas a poder crear rutas de API, pero también vas a poder crear las rutas en las vistas y vas a poder hacer la UI y todo esto. Así que esto sería un poco lo que tiene. Ahora, la idea que tiene, y aquí lo pone ya, es que está basado mucho en los fundamentos de la web. Uy, dice, uy, el monolito. Efectivamente, esto sería Remix, iría más a por un monolito, que no tiene por qué ser algo malo. De hecho, con Next.js puedes crear un monolito. Y os voy a decir una cosa muy importante sobre los monolitos. Los monolitos no son malos por sí, ¿vale? Lo que pasa es que los monolitos que ahora sufrimos vienen de arquitecturas o decisiones de lenguaje de programación o bibliotecas anteriores, que a lo mejor no estaban tan bien pensadas. Pero un monolito no tiene por qué ser malo por sí, ¿vale? Importante. Que hay mucha gente que habla de los monolitos de forma despectiva. Y hablamos de forma despectiva normalmente por culpa más que nada por los monolitos que nos encontramos en algunas empresas de hace 5, 10, 15 años. Pero un monolito no tiene por qué ser algo malo. De hecho, ya os digo, con Next.js, con Remix, podéis montar monolitos. Y el tema es que podéis montar monolitos que estén bien. Así que no tengáis esta idea, ¿vale? De decir monolito o malo. Porque no sería algo monolito. Un monolito básicamente sería una aplicación o una arquitectura que lo tienes todo. Ahí tienes todo el frontend, tienes todo el backend, tienes temas incluso de base de datos. Todo en el mismo sitio. Entonces no lo estarías separando. Que sería la diferencia entre hacer microservicios y cosas así. Bueno, pues la verdad, no sé si habéis podido ver la web, pero es muy bonita. Bueno, aquí tenéis esto, lo que os decía, ¿no? Que web fundamental. Ya veréis que esto es bastante importante. Y aquí lo que tendríamos, la página web es muy bonita, ¿eh? La idea, ya veis, lo que remarca mucho mejor experiencia del usuario. Bueno, vamos a ver. Remix has a cheat code. Nester Roots. Me encanta esto que es para los fricazos como yo, que nos gustan los videojuegos. Las Nester Roots básicamente sería meter una ruta dentro de otra ruta, dentro de otra ruta, dentro de otra ruta. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que Remix, este framework, está creado por los que crearon React Router. Entonces vais a ver esto de Nester Roots. Muchos de las rutas tienen mucha importancia en Remix y saben de lo que hablan porque justamente tienen muchísima experiencia. Y la idea es que con las Nester Roots, pues lo que puedes hacer es muchos imports dinámicos. Solo importar cuando necesitas este JavaScript. ¿Vale? Vamos a seguir bajando. ¿Qué más? Puedes eliminar, claro, casi cualquier estado de carga. ¿Vale? Casi todas las web apps se hacen fetch dentro de los componentes. Esto es muy interesante. ¿Vale? Vamos a ver que Remix lo que va a intentar es quitar estos fetch en el useEffect. ¿Vale? Lo que quiere es como eliminar que hagamos justamente dentro de nuestros componentes el fetch, sino que va a querer que lo hagamos fuera. Porque considera que lo que haces es un waterfall. Un waterfall sería que tienes un montón de peticiones críticas y entonces vas, hasta que no tenga esto, no puedo hacer lo siguiente. Hasta que no tenga esto, no puedo hacer lo siguiente. Y esto lo que hace es que la carga parezca mucho más lenta. ¿Vale? Entonces, nada, cosas en paralelo, gracias al server y tal. Bueno, aquí ponen un ejemplo que obviamente habría que ver a cuál sería este y tal. This is fake, keep scrolling. Bueno, vale. Pues vamos scrolleando. ¿Veis? Aquí según esto, aquí ya estaría cargado y aquí haríamos un poco esto. Esto obviamente pone with a remix, pero con Next.js a lo mejor esto sería una página. Una página estatica ya estaría cargado. Pero bueno, menos de cargar. Me gusta muchísimo. Es que os quiero enseñar la web porque es que la web de verdad es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Mira, aquí tendríamos un ejemplo de un formulario. Pone mucho énfasis en el tema del formulario. Luego veremos por qué. Y es porque cambian totalmente el hecho de cómo se gestiona el tema del formulario, lo cual me parece muy interesante. Mira, aquí tendríamos la acción que haría el formulario. Esto funciona un poco así. Tú tienes páginas y en las páginas tú vas exportando funciones y estas funciones automágicamente son las que se utilizaría. Por ejemplo, este formulario utilizaría este método de acción. Podrías hacer request.formdata y esto se ejecuta. Todo esto que ves aquí, este método se ejecuta en el servidor, lo cual es muy, muy interesante. Y ya ves, como puedes ver, no estás guardando aquí nada en el estado. ¿Sabes que lo típico en React si tienes un formulario es guardar cosas en el estado? Pues mira, te quedaría así de simple. Bueno, esto lo vamos a ver, a ver también cómo funciona porque yo le tengo muchísima, muchísima curiosidad. Y aquí además tendrías el tema de las transiciones, que luego veremos esto para saber si está haciendo el submit, pues bueno, hago esto, si no esto. Esto lo vamos a ver también, ¿vale? Lo vamos a ver también porque vamos a intentar hacer en el getstart, qué grande este detallazo de cuando te peta en Windows, ¿vale? Se han copiado esto de cuando te peta en Windows. Qué grande. Vale, root error boundaries. Bueno, es que tiene un montón de cositas. Esto sería básicamente para saber cuando peta una ruta, pues a ver qué es lo que hace y todo esto. ¿Ves? Pues peta solo esta ruta. Pues tienes un error boundary donde solo esta ruta, que es la que peta, porque esto es una subruta. Lo que puedes ver aquí es una subruta. Si esto peta por X motivo, en lugar de petarte toda la aplicación, pues lo que puedes tener son error boundaries solo de ese trozo de la aplicación. La verdad es que tiene ideas muy interesantes, ¿ves? Claro, al final, si te arrevienta todo ese trozo, bueno, aún así, este trozo sí que lo tendrías. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos empezar con el get started. Más o menos le hemos dado un repasito. El get started, por lo que he visto, un poquito por encima, es de crear un blog. Yo creo que lo podríamos hacer. Háblanos sobre error boundaries. Bueno, error boundaries, al final, esto es un concepto que ya existe en React. Los error boundaries, tú al final lo que haces es envolver una parte de tu aplicación de forma que si esa parte de tu aplicación peta, el error lo gestiona el error boundary, ¿vale? Y entonces, el error boundary sirve como una pantalla de protección respecto al resto de la aplicación. Solo que aquí lo han llevado a otro nivel porque al tener los nested roots, pues, cómo lo hacen está muy bien porque, claro, esos error boundaries que estamos viendo funcionan tanto en servidor como en cliente y, por lo tanto, tu aplicación podría seguir funcionando pero a lo mejor un trocito habría reventado y ya está, no te tienes que preocupar. Así que, vamos a darle. Vamos a darle al kickstart. We are going to be short. Vale. Básicamente, el kickstart es como crear un blog y encima actualizar el blog. Así que, nada, vamos a verlo. Para crear un proyecto. Bueno, yo voy a ir un poco, no me lo voy a leer todo porque me pararé en lo que considero interesante pero, bueno, más o menos yo os iré comentando, ¿vale? Primero, para crear el proyecto. Ah, por cierto, que aunque no lo ponen en ningún sitio, solo para que lo sepáis, creo, estoy bastante convencido que Remix utiliza por debajo Sbuild, ¿vale? Sbuild. Si no sabéis qué es Sbuild, he hablado bastantes veces de Sbuild. De hecho, Sbuild, Sbuild es el que utiliza también Vite. Sbuild es un empaquetador de aplicaciones web que es muy rápido, pero muy rápido. Es una brutalidad de lo rápido que es. De hecho, hace mucho tiempo, de hecho, más de un año, yo creo, que hablé de esto en un vídeo, mira, el 22 de noviembre del 2020, o sea, hace un año, el asesino de Webpack Sbuild. Si quieres saber más detalles de Sbuild, por qué funciona tan rápido, por qué no sé qué, hicimos este directo en YouTube, donde os explico todo, hicimos una pequeña aplicación y la verdad es que fue súper interesante y ya os avisé aquí en este directo que os dije, creo que Sbuild va a ser muy interesante para justamente otras herramientas, ¿vale? O sea, era muy difícil que Sbuild como empaquetador lo hiciese todo, pero sí que parecía interesante para construir cosas encima, pues mirad, al final se ha construido Vite y también se ha construido Remix, o sea, que os hice un spoiler hace un año de las cosas que iban a pasar, así que, y se iba a preguntar si usaba Webpack o Sbuild, bueno, yo te diría que uses Vite, Vite es un, envuelve, Vite es del creador de Vue.js y al final lo que es Vite es como, es más parecido a Webpack porque ya te viene con un montón de configuración preparada, Sbuild es muy de bajo nivel, entonces yo te recomendaría más Vite, que, bueno, se llama Vite, no es Vite, es Vite, ¿vale? Vite, así que te recomendaría Vite en lugar de Sbuild, ¿vale? Y Sbuild versus SWC, es que SWC es más parecido a Babel, no es lo mismo Alejandro, es como, SWC sería la alternativa a Babel y Sbuild sería más la alternativa a Rollup, para que nos hagamos un poco la idea, no, ni siquiera la de Webpack, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a crear el proyectito, ¿vale? Vale, pues para empezar, Create Remix con la última versión, venga, sí, procedemos, espero que no me pete el stream mientras se instalan las dependencias, que ya sabemos que las dependencias con MPM no le gusta mucho, pero si peta el stream, no te vayas muy lejos, que en nada, en 30 segundos se arregla, ¿vale? hostia, ojo, ojo, los colorines, eso está muy chulo, ¿eh? Se han puesto y todo a cambiar, vale, bienvenido a Remix, venga, vamos a hacer nuestro proyecto y tal, bueno, pues vamos a hacer el, MyRemix, le vamos a dejar con el nombre este, MyRemixApp, ¿dónde quieres deployar, desplegar, chulo Remix, si no estás seguro? Podría ser un RemixApp Server, Express Server, Architect, Flyo, Netlify y Vercell, fíjate que Vercell, oh, Cloudflare Workers, que interesante, una cosa muy interesante y muy importante, y que creo que es lo que realmente marca muchas diferencias de Remix, es que al final hay que tratar que Remix es como si fuese una función, y por lo tanto la puedes ejecutar, fíjate, en todos estos sitios, lo puedes desplegar, tu aplicación de Remix en todos estos sitios, y fíjate donde te dice, en una lambda directamente, o sea, es como si fuese una función, por ahora vamos a utilizar RemixApp Server, porque no sabemos dónde lo vamos a desplegar, así que lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a poner TypeScript, porque al final es bastante fácil, me imagino, y ya está, y si al final no rayamos, pues nada, lo pasamos a JavaScript, y me imagino que en el que tiene Startup, también lo hacen en TypeScript, y si lo hacen así, pues podremos seguirlo mejor, ¿vale? Vale, voy a hacer la instalación, si peta la instalación, ahora vengo, porque hay veces que se pone tonto, no TypeScript, que no pasa nada, que yo os explico, si no sabéis TypeScript, no te preocupes, porque yo os voy a contar todas las cosas, ¿sabéis qué pasa? Que Sbuild también compila TypeScript, y lo hace súper rápido, así que no os preocupéis, si no entendéis TypeScript, no te preocupes, que yo os voy a explicar, y os lo voy a comentar, y ya está, o sea, no os tenéis que preocupar, si no lo sabéis, porque lo vais a entender igual, yo os voy a decir, mira, seguro que hay cosas que a mí no me salen, porque tampoco utilizo TypeScript en mi día a día, así que no os preocupéis, y así aprendemos todos juntos, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer cd, myremixapp, y vamos a abrir este proyecto, a ver qué tal. Veo, perfecto, pues ya tenemos ya nuestro proyecto de remix, tenemos una carpeta app, que ya tiene unas rutas, con demos, incluso, bueno, me ha puesto aquí un montón de cosas, esto me está spoileando ya, bueno, podemos ver que la ruta dentro de app, este routes, sería bastante parecido a, como se utiliza en Next.js, el tema de las rutas también, que tienes como aquí tu, o sea, como que utiliza el sistema de archivos, para definir tus rutas, y aquí tendríamos una ruta, que tendría un segmento dinámico, ¿vale? Aquí tendríamos el segmento dinámico, con la ID, esto sí que es diferente, totalmente, a como lo hace Next.js, porque lo hace con corchetes, o bueno, sí, no me acuerdo cómo se le llama eso, pero ya sabéis, son lo de los arrays, vaya, con esto, ¿vale? Con esto se haría, y en el caso de remix, lo hace de otra forma, pero bueno, más o menos es bastante similar, me imagino que otras diferencias habrá, pero esto es lo importante, que aquí tenemos un montón de rutas, y aquí las podemos ver. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos dos archivos, uno, bueno, aparte de los estilos, que los estilos CSS puro, un aviso para navegador, para navegantes, ¿vale? Que es una cosa que es, hay gente que ya le ha puesto la cruz un poco a remix, y es por culpa de esto. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Como utiliza Sbuild por detrás, para no toquetear mucho el compilador, remix no tiene un soporte muy bestia, con temas de CSS en JS, y cosas así, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucho de esos necesita justamente tocar el compilador, y cosas así. Así que, sí que se puede utilizar, por ejemplo, style components, porque lo puedes hacer en runtime, todos los que sean CSS en JS, en runtime, lo vas a poder utilizar. Pero los que sean que tengas que tocar la configuración de webpack, o de Babel, y cosas así, esos no te van a funcionar muy bien, ¿vale? Por ejemplo, SAS, pues SAS lo podrías utilizar, pero no estaría integrado en la configuración de remix. Lo podemos mirar en la documentación, porque ya me extrañaría a mí que, a ver, SAS, pero yo creo que no se podría utilizar así por así, ¿vale? Es una pena, pero es justamente lo que mucha gente ya se está quejando, ¿no? De que, ostras, ¿qué es lo que deberías hacer? Deberías compilar previamente estos assets para poder utilizarlos después, ¿vale? Tailwind lo puedes utilizar, claro, Tailwind lo puedes utilizar, pero para optimizarlo bien, no va a estar, no está incluido dentro del remix, que te haga la compilación y tal, tú puedes utilizar Tailwind, importar Tailwind y ya está, pero el tema de la optimización que te hace, pues no es como algunos sitios que tú puedes, cuando haces el bundleizado, el empaquetamiento de tu aplicación, pues ya te lo optimiza, bueno, en este caso no te lo va a hacer, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Por eso, aquí vemos solo CSS y ya está. Next, Entry Client, bueno, el client fácil, en este caso es interesante que ya te pone, fíjate que pone React DOM, Hydrate, te hidrata directamente, esto quiere decir que siempre se va a renderizar en el servidor, y aquí lo que hace es importar el remix, remix browser, lo renderiza y lo pone en document directamente, aquí ya saco. La verdad es que es un poco raro, que teniendo en cuenta que es así, no sé para qué, no sé, creo que lo podrían haber hecho de otra forma, el hecho de ocultar incluso lo de React DOM, ¿sabes? Y a lo mejor poner algo así, no sé, render o Hydrate, no sé, hacerlo así, y directamente, yo qué sé, incluso quitar esto, porque será así. No sé, me ha llamado la atención que la hayan dejado, pero entiendo que algo tienen que dejar por si pones providers y cosas así. Este sería el punto de entrada en la parte del cliente, y este sería el punto de entrada en la parte del servidor. Ya podemos ver aquí un poquito de TypeScript, porque aquí no hemos visto nada, pero aquí sí, que estaría importando los tipos de Entry Context desde el paquete de Remix. Es muy parecido todo esto a JavaScript, solo que aquí en el Handle Request, pues, ¿qué le llegaría a esta función? Pues, la Request, la respuesta, el status code de la respuesta, los headers, y el contexto de Remix. Al final, lo que hace aquí es un RenderToString, esto es un método que es de React DOM, ¿vale? Pero de la parte del servidor, de hecho, lo tenemos aquí importado, y lo que está haciendo es utilizar el contexto que tiene un RemixContext, le pasa a la URL, y esto lo que te renderiza es el markup que tiene que renderizar en el servidor. Al final, hace un response headers, que esto tiene que ser HTML, y ya está, devuelve la respuesta y punto pelota. Y aquí tendríamos, pues, nada, los tipos aquí a la derecha. Esto es lo poquito de TypeScript que tiene. Este sería el punto de entrada del servidor, ¿vale? Hemos visto el del cliente, el del servidor, y aquí tendríamos finalmente el root. El root sería como la aplicación que se va a renderizar tanto en servidor como en cliente, ¿vale? Como donde entra todo. Esto tiene cositas de RiaRouter, por ejemplo, el tema del outlet. El outlet lo que significa es dónde se va a renderizar, es como dejar un hueco donde se va a renderizar lo que maché de la ruta, ¿vale? Así que esto sería como el hueco donde se va a renderizar. Pues, si vamos a la ruta de, yo qué sé, de barra blog, pues, esto renderizaría el blog, ¿vale? Por ejemplo, esto sería lo importante. Que con que sepas esto, ya está. Pero tendrías el documento, el layout, y aquí esto. Aquí esto es interesante porque tú esto lo puedes cambiar como tú quieras, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito de arriba a abajo, porque es que esto tiene un montón de cositas. Tiene, por ejemplo, link, links, live reload, meta, outlet, que esto os lo acabo de explicar, scripts, scroll restoration, use catch, ¿vale? Todo esto de Remix. Y esto que trae los tipos de links function. Como veis, aquí está importando ya los estilos, global y dark style. Y para importar los links, tiene que exportar una variable que es links, donde tienes que pasarle justamente un array de todos los links que vas a importar, en este caso, los CSS. Esto es un poco raro, ¿no? Porque normalmente lo hacemos de otras formas. O sea, normalmente hacemos un import. Hacemos este, este import, ¿no? Por ejemplo, en Next.js o muchos proyectos de Webpack, y directamente ya está disponible. Pero es que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está intentando en Remix es como utilizar más lo de la plataforma, ¿sabes? Entonces, lo que están haciendo es como que seas tú el que tengas que indicarle cómo tienes que cargar y qué tiene que cargar. Y esto además lo utiliza porque cuando tú cambias y te vas de esta página, esto lo quita, ¿vale? Y entonces, esto es lo que te va a evitar que no pares de cargar CSS, que a lo mejor no necesitas. Cuando vas a una página que no tienes estos impost, los elimina. Y de esta forma, ese CSS que habías cargado desaparece. Esto te va a evitar un montón de problemas con temas de colisiones y cosas así. Mira, aquí tenemos el ejemplo del error boundary. Esta sería la función que envuelve a esta parte de la aplicación para decir, bueno, si hay un error voy a renderizar esto, ¿vale? Y esto sería el catch justamente para renderizar lo que nos dé la gana en el caso de que falle, Podemos decirle, bueno, si ha sido este fallo, este sea el mensaje, si es un 404, este mensaje. Como puedes ver, una cosa que ya hay gente que ya he visto que no le gusta, hay un montón de magia, ¿vale? Hay un montón de magia. Hay que saberse un montón de convenciones. ¿Ves aquí que pone conventions, conventions? Tiene muchas convenciones. Los frameworks es normal que tengan convenciones, ¿vale? Suele pasar. Pero veis que tiene justamente aquí en la API hay un montón de convenciones. Y ya te dice aquí, muchas de las APIs de Remix no son importadas desde el paquete Remix, sino que son convenciones, convenciones que tienes que saber. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el directorio de la app? Esto pasa lo mismo con NextDS. ¿Cómo son las rutas? Pues siempre están en Pages, donde son convenciones justamente para simplificar esto, ¿vale? Bueno, pues aparte de estas convenciones, también tenemos filenames conventions justamente, la ruta de los filenames y aquí teníamos los, bueno, los entry files y también el tema de exportar cosas, ¿vale? Por ejemplo, el export default. Bueno, pues el export default va a hacer tal. Y esto aquí podéis ver que esto lo exporta, esto lo exporta y esto, el export default sería el componente que tiene que renderizar. Pero un export function llamado error boundary, pues esto va a ser el error boundary, el catch boundary, bueno, pues esto y todo lo vamos a poder ir viendo aquí, ¿vale? Catch boundary, error boundary, el handle, hay un montón, pero bueno, es al final acostumbrarse a las convenciones. La idea de esto justamente es que estas convenciones nos van a facilitar luego la vida, cuando ya te las sepas. Bueno, no modules, nada que decir sobre esto, no modules, bueno, aquí esto, el remit logo, claro. Public, no tiene nada, veis que no tiene ni un archivo index.html y aquí ya tenemos el package.json con todas las dependencias que nos ha instalado y ya está, perfecto. La configuración que nos ha creado por defecto con el app directory, le podéis cambiar el app directory si queréis, lo vamos a dejar todo como está, browser, build directory, donde deja la build, public path, bla, 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 aquí el servidor donde va a iniciarse el puerto. Muy bien, pues ahora que le hemos hecho un vistazo, lo que vamos a ir es, vamos a volver aquí al creating project y vamos a empezar con el, con el to first root. Aquí, ah, bueno, espérate, vamos a iniciarlo, ¿no? Vamos a ver cómo es, cómo es este tema, a ver qué tiene. Ah, vale, que ya está en uso, perdón, ya está en uso. Vale, pero fíjate lo rápido que es, ha sido súper rápido para bundleizar todo esto. Vale, pues aquí tenemos nuestro, nuestro primer proyectillo. Como puedes ver, te sirve también de demo. Aquí tenemos demos de acciones, demos de Nester Roots, aquí a cambio, joder, el amarillo este casi me pega un guantazo en la boca. Es que todo amarillo, pam. El tema, aquí podríamos ver todo el tema de Nester Roots, ¿vale? Está bastante, bueno, 404, boom, not found. Pero este es un ejemplo, aquí lo que están haciendo es cargar un CSS y cuando vuelves aquí están cargando otro CSS. Esto es para demostrarte seguramente cómo puedes cargar un CSS y cuando quitas esa ruta, elimina el CSS de antes. Eso es bastante interesante. Bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a crear el primer, vamos a ir aquí y vamos a crear nuestra primera, una ruta, ¿vale? Cualquier ruta ya nos iría bien. Vamos a ver dónde estaría este Remix Docs. Vale, este es Remix Route. Esto sería el layout y el layout está en todas las páginas. ¿Por qué? Porque la página aquí, mira, aquí, el componente que es esta, voy a quitar el catch boundary, este también, este es el componente que estamos renderizando. De hecho, aquí, pues yo podría poner aquí un h1 hola mundo, ¿vale? Vamos a poner aquí el h1, voy a guardar los cambios y fíjate, lo tengo aquí, ¿vale? Y si yo voy cambiando de página, bueno, en este caso no, porque no es una página interna, demos in the sub, ¿vale? Pues aquí puedes ver el hola mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Este componente app, digamos que es el que se renderiza en todos los sitios. Claro, lo que está haciendo aquí con este layout es justamente, pues renderizar el logo, este, lo que, la navegación y todo esto. Y el contenido sería realmente, pues lo que ves aquí, ¿vale? Dependiendo de la ruta, lo que cambiaría solo sería esto. De esta forma ya tienes un layout en todas tus páginas. Esto seguro que lo has podido ver en RealRouter, y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que, aquí he puesto un hola mundo, pues nada, me lo pone ahí y se ven todas las páginas. Así que, midu, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Es súper rápido, o sea, no está nada mal lo rápido que es. Y ahí lo tendríamos. Midu, pues estaría en todas las páginas. Le podemos dejar el layout. Lo voy a, lo voy a, le voy a poner unas cuantas cosas porque es un poco rollo, ¿no? Así que voy a poner aquí midu demo. Vamos a quitar el remix logo este, este que no lo vamos a usar para nada, que es un montón de líneas de código, ¿vale? Ya tenemos aquí el midu demo, ¿vale? Aquí tenemos home, remix docs, github, pues todo esto también nos lo vamos a cargar, al menos estas, las vamos a quitar y vamos a poner una nueva que sea esta de post. Fíjate que aquí se está utilizando el link. Este link es exactamente igual que el de RealRouter, ¿vale? Si ya sabes RealRouter, pues este sería el link que vamos a utilizar. Y le decimos dónde tiene que ir. Pues le decimos, venga, pues vamos a ir barra post y aquí lo cerramos también, ¿vale? Ahora, si volvemos aquí, pues esto ya ha cambiado. Obviamente, este sería como la home, podremos ir a la ruta de la home y también cambiarla. Así que vamos a la reto, a la index, ¿vale? Roots, iríamos a index y aquí podríamos ver, ¿ves? Todos los resources, todas las demos, todo esto, todas estas cosas que estás viendo no te preocupes porque la iremos viendo, pero lo interesante aquí estaría aquí, ¿no? Esto, welcome to Remix, where's talk, that you're here, eso es todo esto, como puedes ver. Pues todo esto lo podemos eliminar, de hecho, vamos a eliminarlo. Vamos a, de hecho, lo voy a comentar para que no aparezca más. Vamos a comentarlo. El main, hostia, que raro. Ah, vale, es que es aquí. Esto, vamos a ponerlo más arriba y vamos a comentarlo todo hasta el div. Pam, vale, pum, desapareció. Así ya queda mucho más limpio y nos podemos enfocar en nuestras cositas. Así que, vamos a crear nuestra primera ruta, ¿no? Yo he puesto aquí este enlace de post que va a barra post, pero, pam, 404 not found. Fíjate que este error del 404 not found, esto es una cosa que también podemos cambiar. Esto, si vamos al root y buscamos el error 404, en el catch boundary, lo que está haciendo es que el status code del 404 tiene este mensaje. De hecho, podríamos poner aquí, voy, gritar, ponemos nada que ver aquí. ¿Vale? ¿Ves? Y ya lo hemos cambiado. Esto está súper bien porque realmente el control que tienes de los errores es súper sencillo, ¿sabes? O sea, tú tienes este export function, pones el catch boundary y aquí, básicamente, ya puedes controlar justamente cómo quieres que sea el 401, el 404. Esto, la verdad, es que está genial. En el error boundary, además, también podrías llegar a cambiar todavía más cosas, pero bueno, en este caso, con esto ya tendríamos suficiente y podrías poner aquí nada que ver y puedes hacer lo que te dé la gana. Igual aquí el h1 este, este not found, no sé qué, esto lo podemos poner aquí y así, ¿vale? Lo podemos poner en 404, puedes hacer lo que quieras. O sea, lo puedes pintar como te dé la gana. ¿Vale? Ahora que tenemos esto, bueno, voy a quitar en el 404, vamos a crear nuestra primera ruta. Para ello, pues nada, nos vamos a roots. Aquí veo que tenemos el de demos, pues lo que tenemos que hacer es crear nuestra primera ruta, posts, index.tsx. si guardo, ¿vale? Yo he creado la ruta. Fíjate lo que ha pasado. Esto es súper interesante, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿por qué? Aparte de que toda pantalla parece que está en blanco, pero fíjate que algo hay, ¿vale? Fíjate que algo hay, está aquí, ¿vale? O sea, que tenemos aquí el null, justamente, y esto significa que aunque ha encontrado el archivo, está devolviendo un 200, o sea, yo no tengo nada aquí, no he puesto un export default, no he hecho absolutamente nada, pero ya no es un 404. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque en Remix todas estas rutas que ves aquí pueden ser tanto rutas de API como de UI. O sea, que tú aquí podrías hacer algo para que te devolviese un JSON y verlo ahí. Por defecto, lo que está haciendo es devolver un 200 y decir, bueno, esto es una ruta de API, pero no devuelve nada, no hace nada. Y por eso me aparece aquí un null. Pero fíjate que no es un 404, ¿vale? Esto luego lo veremos cómo lo podemos hacer y tal, pero es bastante interesante el hecho de que ya está devolviendo algo, ¿vale? Una vez que ya tienes el fichero aquí, ya no sería un 404. Vamos a crear nuestro primer componente, export, default, function, posts. Y aquí, por nada, vamos a poner deep con el h1, que estos son los posts, guardo los cambios y ya está, ¿vale? Aquí tendríamos ya nuestra página. Hemos creado nada, en un momentito. ¿Cómo le decimos que queremos mostrar aquí pues información? Vamos a crear nuestro pequeño blog, ¿no? Pues para poder tener como el getInitialProps o el getServerSideProps que tendríamos en Next.js o dicho de otra forma, para tener un método en el que vamos a recuperar la información, lo que tenemos que hacer es exportar, convenciones de nuevo, exportar una función que sea loader. Le podemos llamar const, ¿vale? Y esta función lo que va a hacer es devolver los datos que vamos a tener acceso desde el componente. Fíjate que lo ponen arriba, lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque está muy pensado al tema de tener en un mismo fichero tanto lo que tendrías en servidor como lo que tendrías en cliente. Aquí podríamos devolver ya pues lo que queremos que tenga, ¿no? Podríamos hacer así y podríamos devolver ya nuestros posts. En este caso vamos a poner aquí hello world y vamos a ponerle, podríamos ponerle una idea también, vamos a ponerle una idea y le podríamos poner un título hello world remix from me to death y esto mismo lo vamos a poner aquí, ¿vale? Ahora veremos que este loader también puede ser asíncrono, o sea, lo vamos a ver todo, lo vamos a ver todo, no os preocupéis. ¿Vale? Hello world y aquí vamos a poner second article ¿vale? this is awesome vale, hasta aquí el loader, fíjate, exporta una constante llamada loader, súper importante, también puedes llamarla como una función, si quieres, lo importante es el nombre, esto es una convención, perdón, así, esto es una convención que hay y hay que llamarle loader, el loader sería ese método que es el que va a recuperar los datos en el servidor y que vas a poder acceder a ellos en el componente de aquí abajo y este componente se va a renderizar tanto servidor como cliente, va a ser este un componente universal, dicho esto, componente universal por si no sabes lo que es, significa que se ejecuta o se renderiza tanto servidor como cliente, ahora, ¿cómo accedo yo a estos datos que ahora esto lo estamos haciendo de prueba, luego veremos cómo se generan esto de forma asíncrona, ¿cómo podemos acceder a estos datos en el componente? Pues nada, lo que tenemos que hacer es importar un hook que se llama useLoaderData y lo importamos desde Remix y esto, ahora lo que tenemos que tener aquí sería, hacemos un const y vamos a hacer que utilizamos directamente los posts, fíjate que en este caso son directamente los posts que no es con un objeto porque nosotros estamos devolviendo aquí directamente los posts pero tú aquí puedes devolver un objeto, puedes devolver lo que te dé la gana y puede ser asíncrona, en este caso pues lo hacemos así, aquí se ha colado el bueno de Gijacopilot que no sé por qué la ha puesto ahí Loader, pero solo haciendo esto useLoaderData aquí ya tendrías los posts esto es muy interesante porque normalmente pues pondrías un useEffect no sé qué lo bueno de esto pues que esto ya es totalmente universal esto funcionará tanto en servidor como en cliente y tú no te tienes que preocupar de nada más con estos posts pues nada, lo que podríamos hacer post.map post y aquí pues nada, renderizar el post vamos a ponerlo así en este caso bueno, ya se me está quejando TypeScript esto es un poco rollo lo que podemos hacer es ponerle un tipo pero vas a ver lo fácil que es ¿vale? a ver, puedo ignorar el error de hecho no sé si lo podría ignorar creo que sí sí, de hecho ya tenemos aquí lo podría ignorar vilmente pero vamos a hacerlo bien ¿vale? vamos a hacerlo bien vamos a poner un tipo de datos vamos a poner el type que sea del post vamos a poner por ejemplo id que sea el number el slack que sea un string el title que sea un string ¿vale? así que tendríamos aquí este array que sería un array de este tipo de datos ¿vale? del post lo que podemos hacer aquí al crear los posts podemos decirle que posts son podemos hacer bueno, vamos a hacerlo así y ya está la constante post es un array del tipo post y vamos a devolverlo aquí return post ¿vale? y ahora que ya tenemos esta parte ya la tenemos hecha en el use loader data le podríamos decir los datos que va a tener le puedes pasar aquí esto es como pasarle esto es que acepta un genérico lo que quiere decir es que el tipo de datos que tiene el loader data tú no lo sabes entonces es como pasarle un parámetro pero para indicarle el tipo de datos que tiene y aquí lo que queremos justamente es el array de post y con esto ahora sí ya tendríamos como tipado todo esto fíjate que ha sido un momento ahora ya no nos dice que esto es un any porque ahora sí que sabe que este post es del tipo post ahora sí que sabe que es del tipo post lo bueno que tiene esto pues que si ahora yo aquí escribo post punto pues tengo la id el slack y el title esta es una de las grandes ventajas gente de typescript que sabe los tipos de los datos y por lo tanto el autocompletado te va a ayudar bastante de hecho aquí podríamos incluso ya poner el link to post barra slack vale me gusta me gusta eso vamos a ponerlo así el title este lo quitamos porque ya tenemos el h2 lo vamos a utilizar en h3 mejor vale y este link pues nada lo importamos también de remix vale así estaríamos renderizando todo esto guardamos y ya tendríamos aquí la lista de post vale todo bien como estáis la gestión del loading no haría falta manejarlo no porque ahí lo tienes no o sea no hace falta que gestiones nada porque esto se está renderizando en el servidor de hecho en el ver código fuente fíjate que si mirásemos por aquí bueno no sé si estaría me imagino que sí hello world vale ves esto ya lo tenemos en el servidor entonces lo que está pasando es que esto lo está renderizando en el servidor y te lo está dando directamente así que no necesitas hacer nada más ya está no tienes que gestionar el loading porque es que cuando llega a la página ya tiene esta información aquí no tienes que hacer nada eso sería el tema vale vale a ver que más que más estoy mirando estoy mirando el getting started para ver las cosas que hace dice por aquí que una como que una buena práctica es como que separes el tema de los de de lo que hemos hecho aquí por ejemplo esto este loader que es una buena práctica separarlo entonces lo que dice es pues crea un archivo que sea post dentro de app que sea el que gestione este tipo de cosas al final esto es muy parecido a las cosas que muchas veces comento yo de hay que separarlo en servicios y cosas así que es lo que dice que habría que hacer bueno pues crear aquí un archivo que sea aquí dice post.ts vale que al final es el que va a tener el type este que me imagino que lo podríamos exportar vale y aquí en lugar de tener loader lo que vamos a hacer es tener un método que le vamos a llamar get posts vale esto así y aquí devolvería los posts le podríamos decir que esto devuelve bueno vas a ver ya lo que devuelve no hace falta eso digamos entonces estamos separando de alguna forma lo que hace el loader en un sitio totalmente ajeno a lo que sería la propia página y aquí ya importaríamos por un lado podríamos importar el get post vale alguien me ha preguntado antes que significa esto vale ahora te lo voy a te lo voy a explicar vale y te voy a explicar que es lo que hace que es lo que hace eso haríamos esto y ahí tendremos que importar el tipo por type post from post bueno no sé si podría importar las dos cosas en el mismo no o si 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 que se puede sin problema vale alguien me ha preguntado antes bueno pero que significa esto porque estaba en otro archivo también está esta tilde se llama tilde pues la tilde esta lo que quiere decir es cualquier import que tú hagas con esta tilde esto lo que quiere decir es que lo estás trayendo de app fíjate que está en app pues entonces si tú estás en una ruta por ejemplo aquí debería ser punto punto barra punto punto barra tendría que ser así bueno pues en remix ya te viene con una configuración que para evitarte todo esto si tú utilizas la tilde es que le llaman tilde no sé por qué porque yo entiendo que la tilde es así pues sería esto como tu tu carpeta dentro de app es parecido a lo como como ocurre en en unix o en mac y en estos sistemas que tú haces cd tilde y te lleva justamente a tu propio directorio pues sería virguilla hostia virguilla es que no sé en inglés creo que se llama tilde no sé por qué accent mark no sé por qué tilde english ¿ves? se llama tilde es me quedé muy alucinado con el nombre este tilde formé a virguilla en español claro yo es que cuando le intentaba explicar a la gente en inglés y le decía no es que la ñ ¿sabes lo que hay encima de la n? que no sé qué no sé cuánto y dice ah tilde y yo what? ¿cómo? tilde what? pues eso nunca sabía que claro en inglés no existe la tilde que nosotros sombrerito el sombrerito de la n claro lo que está arriba bueno pues cuando utilizas la virguilla la virguilla pues la verdad es que no sabía se llama virguilla cuando utilizáis la virguilla esto lo que quiere decir es la carpeta app ¿vale? y entonces lo podéis utilizar tantas veces como queráis y queda bastante bastante bien vale pues ya hemos separado vamos a ver que todo funciona parece que todo funciona ¿vale? y ya hemos separado esto perfecto ahora bien si yo intento entrar justamente a cada una de las rutas esto no va a funcionar ¿no? ¿ves? 404 esto no funciona y tal bueno antes de seguir con esto vamos a hacer una cosa que bueno que es lo que hace el artículo y me parece muy interesante que es el hecho de vamos a llevar más allá para que vean la potencia que tiene el remix lo que vamos a hacer es que este método getPost lo vamos a transformar un poquito para que realmente lea el sistema de ficheros de tu bueno de tu ordenador de tu servidor y podamos tener archivos que va a estar o sea en lugar de tenerlo así lo vamos a tener en archivos mdx bueno o markdown donde vamos a tener la información el artículo y tal y lo vamos a poder renderizar así que vamos a hacer aquí una nueva carpeta le vamos a llamar posts aquí y vamos a tener los dos posts hemos dicho que vamos a tener el hello world punto md vale y también y vamos a tener en post el second article punto md aquí pues nada podemos utilizar from matter de hecho vais a ver lo potente que es esto a la hora de poder hacer este tipo de cosas hacerte tu propio blog con esto es absurdamente rápido y absurdamente fácil y encima va muy bien o sea puede en temas de rendimiento puede ir súper bien this is my article with another title vamos a poner esto oh my god this is code vamos a ver si esto funciona second article pues vamos a poner bueno second article vamos a ponerle un nombre más i am your father la virguilla la virguilla está en el cielo vamos a ver que nos escribe que nos escribe Gijacopilot la virguilla está en el cielo y en el cielo está la estrella y en la estrella ah y en la estrella que hay y en la estrella está la luna y en la luna está el murciélago dormido vamos a ver Gijacopilot debe estar flipando está flipando tanto que ya no sé ni qué poner ¿te gusta el whisky? el shishi el murciélago el whisky yo también ¿qué es lo que no te gusta? el whisky yo también bueno vale hasta aquí ha llegado Gijacopilot me imagino que debe estar alucinando muy fuerte vamos a poner aquí I'm your father vale el título el subtítulo I'm your father también vale I'm your father fantástico Gijacopilot lo has intentado está muy bien vale ya que vamos a hacer esto voy a volver a mi carpeta la que tenemos por aquí vamos a recuperar frontend matter no sé si sabéis lo que es front matter front matter o como le queráis llamar que es esta convención en los archivos markdown yo por ejemplo en mi blog lo tengo y lo utilizo bastante que lo que tienes ahí es información sobre el artículo y está bien porque puedes extraer información y así es como funciona básicamente la magia de tener toda tu información en los markdown puedes tener el título la imagen y todo esto ves y aquí te lo presenta así incluso y en mi caso aquí tendríamos el título la fecha la imagen descripción category y toda esta información utilizando justamente la dependencia que vamos a instalar ahora que es la de npm install vamos a ponerla por aquí npm install front matter vale la instalamos perfecto con esta dependencia justamente nos vamos a ir aquí a nuestro post vamos a ir a nuestro post aquí habíamos creado nuestro archivo post vale y aquí esto lo vamos a cambiar bastante para poder leer los archivos que hemos creado vale vamos a importar aquí un par de cositas from fs promises y vamos a empezar aquí con este get post lo vamos a cambiar para que ahora sea un poquito más potente voy a crear aquí un post path para tener los paths ah mira joder madre mía a veces bueno creo que se ha equivocado esto porque sería punto lo ha intentado lo ha intentado casi 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 le sale pero si esta sería la idea vale tendríamos el path de los post lo que esto sería un string que estaría en el dirname que es donde está este mismo archivo punto punto sería como sube un nivel y luego la carpeta post que es justamente donde hemos dejado vale está aquí post así que tendríamos aquí los paths de los post y ahora lo que tenemos que hacer en lugar de tener esto ahí puesta a mano lo que vamos a hacer es leer todo el directorio const dir vamos a hacer que esto sea asíncrono y así veremos también que se pueden utilizar funciones asíncronas utilizamos el file system de node.js utilizamos el método readdir para leer el directorio le pasamos justamente donde están los posts y con esto lo que vamos a tener serían todos los archivos lo que podemos hacer es devolver una promesa ir leyendo ir leyendo cada uno de los ficheros pasarle el front matter y extraer la información vale si está aquí bien vale en lugar de hacer esto vamos a hacer una sync vale dir punto map vale aquí en el dir en este dir lo que tendríamos serían todos los ficheros que ha leído en el sitio vale así que vamos a de hecho espérate ahora tengo voy a mirarlo pero yo diría que sea mira espera lo va a decir me lo va a decir esto en un momento que leo files vale o sea claro files es que como lo ha llamado dir me estaba haciendo aquí la picha un día vale pues files vale files files punto map file name vale y ahora sí vamos a leer cada uno de los ficheros como lo leemos cada uno de los ficheros bueno pues hacemos una wait punto read file y aquí le pasamos donde está nuestro fichero que básicamente joder es impresionante hacemos un join del path que tenemos aquí y luego del nombre del fichero que tiene que existir seguro normalmente aquí se pueden hacer diferentes cosas uno mirar que existe o hacer un try catch porque a lo mejor intentas hacer un read file de algo que no existe y te revienta tu aplicación pero en este caso no es tan importante porque acabamos de hacer un readdir estamos seguros que ese archivo tiene que existir hacemos una wait justamente para para esperar porque esto devuelve una promesa porque he importado file system barra promises si no funcionaría con callbacks y todo esto así que aquí tendríamos el file y lo que hacemos con el file justamente pues sería utilizar el parse from matter este parse from matter lo vamos a importar de from matter que es la dependencia que he instalado antes ¿vale? parse ah no me acuerdo parse from matter no sé si tiene un módulo o es el default yo creo que es el default ahora lo vamos a ver desde aquí sí es el default perfecto parse from matter hay gente que le llama fm ¿vale? si alguna vez ves el fm y no sabes lo que es seguramente sería esto y el file como esto lo que hace es devolver normalmente un buffer y tal lo puedes convertir en un string y aquí ya tendríamos los atributos ahí no le he cambiado el fm aquí vale pues le llamamos fm el fm ves estaría bien que el fm me dijese si devuelve parece que no no devuelve una promesa ¿vale? así que aquí tendríamos los atributos y ahora verás lo que tenemos en los atributos así que devolvemos aquí vamos a devolver por un lado el slack que va a ser el file name pero vamos a reemplazarle claro le tenemos que quitar por un lado el md del final porque si no el slack el slack al final es lo de la ruta ¿vale? el slack sería justamente lo que lo que se está intentando cargar aquí esto sería el slack slack que no tiene que ver con slack es slug es que no sé cómo se pronunciaría correctamente slug slug bueno ya me entendéis eso sería entonces vamos a quitarle la extensión del final y la reemplazamos para que esta forma encaje justamente el nombre del post que lo tendríamos aquí con la ruta que queremos que tenga y ahora pues en los atributos podemos recuperar el title lo vamos a poner aquí attributes attributes vale ahora se me queja por un tema de tipos otra vez pero bueno esto lo podemos arreglar después y no pasa nada luego lo arreglamos ¿ves? porque me dice el objeto es del tipo unknown bueno porque lo tendríamos que tipar y ya estaría esto lo tenemos aquí y espérate porque algo no es cerrado por aquí esto sí que está cerrado aquí esto esto aquí esto aquí ahora sí vale y aquí le vamos a poner un async y ya está vamos a esperar vamos con esto recuperamos leemos todos los posts y lo que debería estar haciendo es justamente devolvernos una promesa al final cuando se resuelva con un array con estos objetos de aquí ahora lo lo veremos si funciona correctamente o no funciona correctamente vale vámonos aquí a nuestro post vale aquí podemos ver que ahora me está enseñando los posts vale hello world I'm your father si yo cambio aquí en post cambio hello world hello from file system y guardo los ficheros bueno me tengo que refrescar no me lo ha pillado claro no me ha pillado el cambio es normal porque una vez que genera esos datos no te los va a refrescar automáticamente vale o sea que es normal no pasa nada gracias por la hidratación Juanes vale entonces ahora que ya tenemos esto bueno vamos a arreglar en un momento la cosa esta esto debería ser una tontería tendríamos que tener aquí export type post mark down attributes title string bueno podríamos poner más pero con esto debería ser suficiente el attributes claro lo que podríamos hacer aquí por lo que veo hostia aquí lo que hace es mirar si es válido o sea aquí lo que mira para saber si si es del tipo válido es is valid post attributes lo que pasa es que en lugar en lugar de hacer esto que hace aquí es que tú le puedes pasar cualquier atributo aquí y lo que indica es que lo que te devuelve es un attributes donde es el export post markdown attributes que es el que tenemos aquí vale y aquí lo que mira es si realmente tiene los datos correctos justamente para asegurarse que funciona esto lo tenemos function y ya estaría vale y aquí lo que haría sería algo así y con esto podría mirar si el atributo este es válido if es válido si no es válido pues podemos throw new error invalid post attributes y ya está vale pero esto igualmente no me lo ha terminado de funcionar ay ¿dónde me estoy perdiendo el claro es que este es unknown attributes con esto sí que debería ser suficiente lo que estoy diciendo es que el tipo de datos de attributes es post markdown attributes vale y ahora ya no sería unknown sino que ahora sabe que tiene que acceder a title y ya está bueno tampoco pasa nada porque dejamos los errores de time script porque eso va a comer pero al menos intentamos no liarla mucho vale pues con esto tenemos los post ahora todavía no funcionan los post porque nos dan 404 así que vamos a ver cómo serían las rutas dinámicas y vamos a arreglar esto nos vamos a roots y aquí en post fíjate que triamos el index pues tenemos que crear cómo utilizar una ruta dinámica las rutas dinámicas lo que quieren decir es que la ruta puede cambiar pero tú quieres capturar justamente lo que es lo que nosotros queremos capturar es justamente el slack que eso es lo que nos va a indicar lo que nos va a ayudar en cada uno a recuperar el contenido ves aquí nos dice ha habido un error madre mía root slack no tiene componente por favor no sé qué no sé cuánto claro es que todavía no le he añadido nada a esto entonces espérate que tengo que crear cosas vamos a hacer el export default el export default de nuevo el export default sería el componente que tiene que renderizar así que vamos a poner post así a secas return h1 post detail y ya está solo con esto deberíamos tener suficiente post detail vale esto no es el contenido pero al menos ya vemos que sí que se está renderizando lo que podemos hacer con esto pues otra vez volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes importamos el user loader data de remix aquí hacemos un export const de loader vale y aquí lo que tenemos que conseguir de alguna forma es get post así que vamos a tener que crear un método que pasándole el slack vamos a poder recuperar justamente el artículo que sea tener la información y mostrarla ahí justamente para el usuario ¿cómo hacemos esto? buena pregunta bueno lo primero que tenemos que hacer es recuperar el slack ¿no? el slack que tenemos en la url ¿cómo recuperamos el slack? pues aquí en loader tendríamos aquí los parámetros de la url así que lo que tenemos que hacer aquí es tener params obviamente se me va a quejar por un tema de types de tipos de typescript lo que podemos hacer es importar el tipo de la loader function creo creo que la loader function ¿sí? y decirle que este loader justamente es de este tipo ¿vale? así que le decimos loader que es de loader function y ya no se me queja y de hecho esto nos va a ayudar porque podemos hacer params y nos debería decir todos los parámetros que tenemos en este caso solo tenemos que recuperar slack de params para asegurarnos que lo hemos hecho bien podríamos devolver un objeto con slack y aquí lo mismo que antes recuperamos slack de use loader data y aquí lo vamos a mostrar pa 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 slack y vamos a ir a nuestra aplicación y aquí vemos que ya he recuperado slack desde el servidor y que la tengo y la estoy mostrando aquí o sea que perfecto muy bien ahora que ya tengo el slack que ya sé que tengo el slack pues lo que podríamos hacer es crear nuestra función en el post para recuperar un post ahora hemos recuperado la lista de post lo que podríamos hacer es crear la de recuperar un solo post o lo que podríamos hacer es en la de get post si le pasamos el slack que solo nos devuelva uno en concreto para reutilizar un poquito lo que habíamos hecho por aquí podríamos hacer las dos cosas a ver tú como lo hacen esta gente a ver tú 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 bajando por aquí get post no esta gente lo que hace es crear una nueva pues creamos una nueva ahora la vayamos a liar por si nos quedamos ahí vale le vamos a pasar el slack que es del tipo string y ya está ostras lo intentamos intenta ojo ojo guija copilot le doy y lo probamos va le doy y lo probamos le doy y lo probamos porque tiene buena pinta eh tiene buena pinta yo creo que la yo creo que la ha clavado yo creo que la ha clavado vamos a verlo vamos a verlo va vamos a poner aquí el get post le pasamos el slack vale is not as enabled parameter tal claro aquí es que no hemos puesto que sea del tipo string y esto dice que puede ser undefined el slack bueno a ver que le podríamos pasar un string vacío por si acaso bueno una cosa que podemos hacer aquí eh sería mirar que el slack sea diferente undefined y todo esto por ahora le vamos a poner un valor vacío un string vacío y luego veremos como hacemos esto esto nos debería devolver el post y aquí pues nada vamos a devolver el post directamente y en el post deberíamos tener aquí el título así que podríamos recuperar aquí el post y aquí post title post punto title fíjate post punto title vale vale pues fíjate hostia lo ha hecho bien la madre que lo parió que lo ha hecho bien de primeras lo ha hecho bien de primeras eh lo ha hecho bien de primeras mira mira I'm your father lo ha hecho bien ha hecho el método perfecto lo ha hecho perfecto pero os voy a explicar por qué lo ha hecho perfecto vale para que tengáis un poquito de conocimiento de cómo ha sabido hacerlo exactamente perfecto lo ha hecho perfecto básicamente porque tenía el contexto de la otra de la otra función vale como tenía el contexto de la otra función de básicamente lo que quería hacer inteligentemente ha determinado vale tienes el get post que al final lo que tienes aquí un promisor de toda la red y tal al final un get post debería hacer exactamente lo mismo pero para uno solo y eso es lo que ha hecho ha utilizado el contexto del mismo fichero para esto o sea no es que se le ha ocurrido todo vale sino que ha utilizado lo que ya había en el mismo fichero por eso le ha salido también ghackopilot cuanto más contexto tiene mejor funciona si intentáis en un archivo totalmente es una máquina no 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 es una máquina yo eso no lo pongo en duda de hecho yo he alucinado y me ha parecido increíble pero solo para que lo sepáis vale que hay gente que a lo mejor piensa madre mía esto que nos va a quitar el trabajo y tal bueno puede ser que no lo quite el trabajo pero en este caso ha sido más bien por un tema de contexto vale bueno aquí en este post que habíamos puesto esto lo ideal sería más bien aquí poner fslag es undefined throw new error what the fuck vale así evitamos y aquí sabemos que slack como solo puede ser string o undefined si es undefined salgo por aquí y si no pues por acá a ver que es un poco raro porque slack slug en esta ruta no podría ser undefined pero bueno si lo dicen así pues ya está vale claro ahora lo que me faltaría un poco para subir un poquito más el nivel no para decir va vas a ver ahí todo tu artículo lo que deberíamos hacer es instalar mark mark es una biblioteca que lo que te permite es leer markdown o sea tú le pasas un texto con markdown y lo que te hace es convertirlo en html esto lo podríamos hacer en un momento así que vamos a instalar mark aquí porque al final tenemos la información justamente aquí vale importamos mark from mark no puede encontrar la declaración pero lo acabo de instalar bueno igual es que no tiene declaración bueno claro si no tiene cuando tengáis este error de que no las encuentra normalmente lo que podéis hacer es buscar los types vale porque hay unas librerías vale si que las tiene pues instaláis los types y ya está lo que pasa es que hay veces que hay dependencias no tienes que hacer siempre esto de los types bueno no sé si se ve porque está muy abajo pero si no si tenéis este problema que no pueden encontrar las declaraciones y tal eso es que el propio paquete no tiene los tipos bueno es normal hay un montón de paquetes que no tienen typescript y por lo tanto no tienen los tipos si fuese el caso miráis si está dentro de la organización de types el mark y lo instaláis y ya está en este caso lo podéis poner incluso que sean de desarrollo pero bueno vamos a instalarlas y ya está y ahora si todo va bien ves ahora ha desaparecido y ahora de repente ya te dan las declaraciones si vais en github al barra types veréis que hay un montón de definiciones un montón de proyectos de hecho creo que nunca he visto un proyecto que tenga tantas y tantas listas de por ejemplo types vais a ver ves es que esta mira dice que es tan larga tiene 6.857 paquetes con tipos y aquí solo te muestran mil hay un buscador en la página web oficial pero bueno para que lo sepáis que lo podéis arreglar así vale pues vamos a volver para aquí y lo que vamos a hacer es que aquí en el attributes aparte de los atributos lo que podemos tener es el body vale el body al final lo que es es el cuerpo del resto de la función así que a lo mejor lo que podríamos hacer con este attributes y todo esto en lugar del post markdown attributes también lo que podríamos hacer esto a lo mejor no hace falta ni exportarlo lo vamos a dejar por ahora aquí type post markdown donde esto tiene por un lado el body que es un string y tiene los attributes que es del post markdown attributes vale y así le decimos que esto lo que debería devolver es esto y este body lo que vamos a hacer es pasárselo al marked vale así que cuando devolvemos el slack el title y tal le podríamos tener el html le pasamos mark body y ya estaría una coma y ya está la verdad es que no tiene mucha historia porque ahora solo tenemos que volver aquí y de la misma forma que aquí en post tenemos esto aquí podremos hacer un deep in el dangerous sheet in el html y en lugar de post content bueno le he llamado html vamos a llamarle content que igual tiene un poquito más de sentido ya que me lo ha dicho yhackopilot me parece mejor nombre así que con esto mira el i'm your father no me espérate content mark body a ver igual se me ha olvidado algo por aquí content past content post content vale pues algo algo se me ha olvidado algo se me ha olvidado bueno espérate a ver si he escrito bien el set dangerously set claro que me he fiado totalmente del dangerous set in el html post content post punto content undefined pues sí undefined undefined title hostia get post es que lo he puesto donde no es lo he puesto en el get post no en el no en el que quería en el get post no tiene sentido hacerlo el mark tiene más sentido hacerlo solo cuando vas a tomar el el detalle vale entonces esto no tiene tanto sentido aquí y sí que tiene más sentido aquí vale así que hacemos el post markdown aquí sí que recuperamos el body y ya está ahora sí vale pues nada ya lo tenemos aquí ya tenemos aquí el contenido nuestro nuestro post I'm your father y fíjate de hecho porque no tiene estilos pero bueno aquí tendríamos fíjate que esto es código esto es código de hecho si miramos inspeccionamos el html lo teníamos aquí pre code o sea esto es código tal cual ya ya ha mostrado el markdown y lo ha transformado y ya está ahora vamos a seguir con una cosa todavía más interesante porque esto sería un poquito para para mostrarlo hice Maximineto perdóname Midu pero qué ventaja trae esto hombre a ver la verdad es que la ventaja está es que es una forma diferente de hacer lo que ya hace a lo mejor NextDS en NextDS podríamos hacer exactamente esto pero es verdad que si miramos un poco cómo quedan los componentes y todo esto está el hecho de cómo inyecta en el use loader data es algo bastante interesante es algo bastante diferente no es como se hace normalmente es un poco como están intentando unificar ya os digo que es bastante más parecido ruby on rails que lo que sea NextDS está intentando que pienses en tu aplicación de una forma muy universal en el sentido de que sea una aplicación que funciona tanto en servidor como en cliente pero o sea que es servidor y cliente a la vez eso es lo que están intentando buscar con esto yo creo que la ventaja la vas a ver igual ahora mejor cuando hagamos lo de crear cuando vamos a crear justamente el post porque hasta ahora estamos viendo que estamos leyendo el file system pues vamos a ver como podríamos crear nosotros justamente post desde otra ruta vale vamos a crear la ruta y a lo mejor ahí vais a ver un poco más de ventajas y vais a ver un poco más la idea esta que tienen de utilizar como la plataforma cosas nativas para hacer muchas cosas y quitarte en el componente ese trabajo vamos a crear una ruta que es la de admin y vamos a hacerle export default ah una cosa una cosa que os quería comentar que os lo estaba enseñando antes os he dicho que cada ruta podía ser como una API pues si es que si hacéis un export const loader vale y hacéis esto y aquí directamente pues yo que sé vamos a devolver un id1 title post 1 vale y guardo los cambios y yo me voy a barra admin habéis visto así de fácil estarías haciendo un endpoint de una API para tu página o sea no tienes que hacer nada más tú creas una ruta y lo que haces es exportar un loader que devuelva y esto puede ser llamar a una base de datos puede ser lo que tú quieras puede ser lo que te dé la gana pues tú haces esto y con esto lo único que ya tienes una API ya estarían montando una API si tú le pones un export default que devuelva un componente vale function admin entonces lo que va a hacer es pintar el componente vale admin si vuelvo ves ahora me pinta el componente que quito el componente si tiene un loader me pinta me lo hace como si fuese una API y de nuevo tú aquí podrías tener segmentos dinámicos query params y tal y los podrías recuperar justamente por aquí vale aquí tendríamos justamente lo que sería voy a importar el loader function import type loader function para tener aquí la información loader function y aquí tenemos el contexto el params params y la request y con la request podrías tener un montón de información request punto vale podrías tener el body form data que esto lo vamos a ver ahora los credenciales los headers o sea que podrías tener un montón de información así que que lo sepáis esto al final como se ejecuta justamente en el server podrías recuperar toda la información que quieras y aquí pues ya tendrías tu API y sería una forma muy diferente de hacerlo con bastante menos no sé boilerplate que en otros frameworks igual es un poquito más complicado pero si la petición tarda en resolverse no hace falta poner spinners bueno eso depende porque al final la server side tú si lo que quieres es que la petición tarde o sea si la petición sabes que va a tardar a lo mejor lo que puedes hacer es recuperar en el loader cierta información y en el cliente otra información pero lo bueno que tiene en este caso es el tema de las nested routes no sé si nos va a dar tiempo a verlo hoy pero al final lo que tiene las nested routes es que esto que estamos viendo ahora de loader claro esto lo tendrías muy a niveles muy granulares porque tú tendrías una ruta que tendrías su propio loader tendrías otra subruta que tendrías su propio loader tendrías otra subruta que tendrías su propio loader lo bueno de esto es que además eso pasaría en paralelo por detrás y lo que haría es que tú mostrarías toda esa información como de golpe si por lo que fuese un nested route dices bueno no quiero que esté en este route tenga un loader porque puede tardar mucho lo que podrías hacer justamente es mostrarlo desde el cliente así que ya está se le puede aplicar seguridad claro hombre si tienes aquí el request al final puedes hacer lo que te dé la gana puedes hacer lo que quieras o sea que vas a poder tener seguridad y mil millones de cosas así que bueno vamos a hacer aquí nuestra función está lo que vamos a hacer es un formulario para crear para crear nuestros propios posts desde la UI vale vamos a hacer eso que es justamente por donde van ahora lo que hacen ahora en el getting started así que hacemos esto vamos a crear nuestro componente admin vale admin este loader no vamos a utilizar este loader utilizaremos otra cosa no haremos esto y aquí lo importante de lo que queremos hacer es bueno crear o sea lo que queremos es crear lo que nos dé la gana lo que podemos hacer estoy pensando como lo podemos hacer aquí porque veo aquí ellos lo que hacen es mostrarte los lo que te hacen es mostrarte básicamente todos los 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 posts vale vamos a hacer vamos a bajar y vamos a ver el tema de las acciones ya directamente para no no hacer otra página que es un poco rollo vamos a hacer ya el tema del formulario vale redax iba a decir remix tiene su propio componente form este form al final es bastante parecido solo que como ves es funciona igual que el form normal excepto que la interacción que se hace con el servidor es con fetch en lugar de hacer una request del documento aunque puedes recuperar lo que sería como funciona normalmente esto lo que te va a permitir lo vamos a ver ahora es que el form aunque tú veas que funciona como un formulario normal en html no va a refrescar la página aunque luego puedes hacer que refresque si es lo que necesitas pero bueno ahora lo veremos vale vamos a hacer un return vamos a utilizar el form y ahora en este admin bueno vamos a poner h1 de aquí vamos a poner aquí h1 h1 vamos a poner aquí el form y ahora esto sería un formulario normal y corriente de toda la vida vale vamos a poner el label vamos a poner mira el title input text y aquí lo que podríamos poner post title y este el labels vamos a ponerlo por aquí abajo pam 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 que más tendríamos tendríamos el post slack y tendríamos el post content esto lo vamos a hacer con un textarea textarea rows 20 10 vale width vamos a poner 300 hostia el width no le ha molado columns 50 tampoco le gusta el columns pues nada no me acuerdo ahora como es el logo el textarea bueno no pasa nada con el rows vamos a tener suficiente y luego ya si no lo estilaremos vamos a ponerle un nombre a cada uno esto que el nombre es importante porque vamos a recuperar esta información en el loader a través del nombre vale así que aquí vamos a poner que esto es el title el name vamos a poner que esto es el slack y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner que el nombre esto es el content bueno tiene bastante sentido vamos a ponerle un botón también que sería save post y ya está esto sería todo lo que necesitamos básicamente podríamos ponerle playholder también playholder del title playholder slack slack y ya está venga yo creo que con esto ya lo tenemos si vamos ahora a la ruta vamos a quitar esto vamos a nuestra ruta no sé dónde deja ahora mi vamos a la ruta barra admin pam bueno queda bastante horrible pero vamos a vamos a intentar arreglarlo esto en lugar de spans vamos a utilizar hd4 vale un poquito mejor y aquí vamos a hacer que esto esté en un dip porque es que si no queda bastante what dip ponemos aquí el button vale bueno más o menos tampoco es que tampoco es que sea la la bomba pero más o menos no más o menos más o menos tendríamos aquí el título del post el slack slack y el contenido del post vale que aquí tendríamos que poner el markdown de hecho podrías poner ahí cualquier javascript que quisieras para que te enseñase bien el markdown ahora lo que tenemos que hacer antes de seguir con esto vamos a crear en el post igual que tenemos el get post que tenemos el get post y todo esto vamos a exportar get post no vamos a hacer un create post que le pasamos toda la información del post vale de hecho aquí tenemos que esto es post y esto y esto lo que va a hacer es que nosotros le pasamos un objeto con la información del post si hombre gejaco pilot acuéstate que estás amarillo ahí te has pasado ya ahí ya se te ha ido un poco de las manos lo has intentado pero se te ha ido un poco de las manos no eso no es lo que tienes que hacer lo que tenemos que hacer es tener aquí el markdown vale vamos a crear justamente podríamos hacer aquí lo podríamos hacer mira con un template string vale porque lo importante aquí es esto aquí tendríamos el title y el title sería post.title aquí terminaría esto y aquí tendríamos post.content claro aquí no hemos puesto el content que el post puede tener content vamos a poner content bueno es que claro yo he puesto post aquí como si fuese cualquier cosa post.content ¿cómo lo hemos utilizado aquí en slack? post.title post.content vale pues ya está post.content post.content y ya estaría a ver hay una cosa que aquí me preocupa un poco pues que el post.content este en realidad no se refiere a lo mismo este sería el contenido en markdown y el otro sería el html o sea no está del todo correcto los tipos vale pero lo vamos a utilizar porque es un poco una trampa pero para que lo tengas en cuenta deberíamos diferenciarlo porque no nos estamos refiriendo a lo mismo este content aunque también es un string este sería el markdown y en el getPost cuando estamos recuperando el content esto es el html se puede arreglar o sea se podría hacer tener por un lado el row content y otro el content normal pero bueno no pasa nada vale ahora sí ahora sí que me estás entendiendo el hackopilot vale tienes el markdown y ahora una cosa muy interesante de esto porque alguien puede decir ¿por qué haces esto? ahora te lo enseñaré ahora te enseño por qué hago esto y lo vas a ver luego lo arreglo bueno lo arreglo lo pongo de otra forma y te lo enseño utilizamos el file system write file para guardar en el path donde están los posts con el post.sluc.md el contenido del markdown vale o sea que esto lo haríamos así vale esperamos que todo haya ido bien por supuesto y al final lo que podríamos hacer al hacer el createPost podríamos devolver el getPost utilizando el sluc y esto nos debería convertir este markdown y podríamos tener el objeto porque si quieres poner una preview o lo que sea de mira cómo ha quedado y todo esto vamos a utilizar este nuevo método createPost vale guardo los cambios y nos vamos al admin y aquí aquí es donde tiene que pasar la magia vale donde tenemos que utilizar este método de createPost y tenemos que recuperar toda esta información para hacer esto y esto es una cosa que está muy chula que es una de las grandes diferencias en general esta es la típica diferencia o muchas de las diferencias que vamos a ir viendo entre next yes y lo que sería remix y es que remix lo que intenta es siempre basarse en la plataforma en la tecnología que tenemos en la plataforma así que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer a ver que he perdido mi aquí vale lo que vamos a hacer aquí aquí es utilizar el form data vale ¿qué es el form data? esto es una cosa que es nativa de la web y que muy poca gente utiliza ¿qué es lo que haríamos normalmente en un componente de react? en un componente de react tú harías esto name o title title set title use state tal fíjate el código que nos vamos a evitar gracias a remix y esto es una de las cosas que tiene mucho sentido en remix y yo creo que es lo mejor ¿no? o sea tendríamos un estado controlaríamos todo pero no fíjate como lo vamos a hacer tenemos esto que quedas vamos palamerlo ¿no? super limpio y lo que hacemos aquí básicamente es que tenemos el name el form data el form data que tenemos en la request aquí tendríamos vamos a llamarle data ¿vale? punto form data ¿vale? este form data ya existe en los navegadores ¿vale? esto que estamos haciendo aquí es una cosa que existe en los navegadores tú cuando haces un submit tienes la oportunidad de acceder al form data y ya está pues en este caso lo que están haciendo es llevarlo incluso más allá para que puedas acceder fácilmente desde el servidor puedes hacer un request punto form data y aquí en data vamos a tener el title el slack y también el contenido o sea así tal cual pim pam pim pam así que ¿qué es lo que podemos hacer ahora que tenemos el data? bueno pues nada recuperar de cada uno aquí bueno le he llamado data vamos a llamarle form form data que tiene bastante sentido recuperamos el title form data punto get title ¿vale? ahora el content y el slack ¿vale? form data punto get slack ¿vale? ah aquí importante que me falta la wait claro tenemos que esperar así que esto hay que convertirlo en asíncrono y ya está aquí tendríamos el título el contenido y el slack con esto lo que tenemos que hacer es crear nuestro post ¿no? pues entonces hacemos una wait llamamos al create post el método que hemos creado antes y le pasamos tanto el título como el contenido como el slack ahora me estoy dando cuenta que justamente tiene más sentido que tengamos aquí en el post dos tipos de post ¿no? ya que lo he hecho lo vamos a arreglar vamos a poner new post new post y el nuevo post claro no puede tener una id es not as in the create post new post y en el create post este tendría que ser así y esto form data entry puede ser null claro podría ser null tendríamos que mirar también si cada uno de los que va poniendo claro deberíamos mirar ¿tiene el título o no tiene el título? ¿sabes? ¿tiene esto o no tiene esto? ¿tiene esto? no tiene esto tendríamos que empezar a mirar todo esto form data entry value a ver type file to type string type file to type string a ver string as string ¿vale? vamos a forzar que el título es un string content es un string slack es un string porque ya sabemos que estos son strings y es lo que estamos esperando que sean podríamos hacer un if ¿no? de mirar if title no sé qué luego lo podemos hacer pero bueno ahora lo vamos a forzar y ya está ¿vale? hacemos el create post y aquí en post pues nada new post esto tiene sentido y así ya no tenemos el problema que teníamos antes que comentábamos de los tipos vale pues nos vamos al admin tenemos lo de create post esto se supone que termina pues ahora lo que podemos hacer además es decirle al al navegador vale pues cuando esto termine lo que quiero es que le lleves a algún sitio al usuario ¿no? ¿dónde lo vas a llevar? pues le voy a redirigir vamos a importar redirect y lo redirigimos a la página que nos dé la gana pues barra admin ¿vale? a la misma página hasta aquí esto debería funcionar más o menos así que si os parece lo podemos probar espérate importante importante antes os estaba explicando lo del loader pero esto no funciona así porque esto lo del loader es para cargar información el loader es como para recuperar la información en este caso no queremos un loader hostia es que menos mal que me he fijado claro es que os estaba explicando lo de la API y hemos hecho esto en este caso no necesitamos un loader lo que necesitamos es exportar un action ¿vale? los formularios ya sabéis que aquí tenemos el action ¿vale? entonces por defecto si tú exportas si tú tienes un formulario en un componente y exportas una función action ¿vale? en lugar de ser un loader action esto debería ser action function ¿vale? y esto tendríamos que tener por aquí ¿vale? tienes que exportar un action no un loader el loader sería para traer información y el action sería como para el formulario que tienes en tu componente indicarle qué es lo que tiene que hacer cuando tú hagas el submit del formulario así que importante esto es un action lo tipamos aquí también podemos importar los tipos como action function lo teníamos por aquí y ya está ¿vale? que casi se me escapa y la liamos parda podríamos hacer aquí un montón de revisiones en lugar de hacer el as string as string pues hacer si no tengo título devuelvo un error y todo esto de hecho lo podemos mirar ahora ahora lo miraremos para que veamos cómo se validaría entre comillas un formulario vamos a ir a nuestro formulario vaya vale ahora digo hostia menos redirects bueno pues aquí tenemos nuestro formulario vamos a crear un título que sea article from form new form article this is awesome let's keep playing espero que vaya todo bien porque si no va a ser un rollo save post vale y me parece que no ha hecho lo que debería me parece que no ha hecho lo que debería porque me ha hecho un get esto tiene fácil solución esto es porque el formulario por defecto no le he dicho que tenga que hacer un post y necesito que haga un post así que aquí le ponemos action y le decimos que me haga un post ¿por qué sé que me ha hecho un get? porque cuando tú haces un get ves que me lo ha puesto aquí todo me los ha puesto aquí como query params es que ha hecho un get de justamente la misma ruta así que por eso me he enterado bueno intento dos intento dos intento dos y intento dos jaja save post vale me ha vuelto a hacer lo mismo me ha vuelto a hacer un a ver a ver si me ha creado algo no me lo ha creado vale empieza mal admin post creo que hostia es que he puesto action y esto creo que es method efectivamente action action no es de hecho es method method ves que me sale autocomplete aquí post ahora ahora sí ahora sí intento tres intento tres intento tres midu deja de cagarla que hay que cenar luego save post vale parece que no ha pasado nada me voy a post pero sí que ha pasado algo y aquí tenemos el intento tres y sí que me ha creado el post vale pero claro no hemos visto aquí que haya limpiado nada no ha pasado parece que no ha pasado nada o sea parece que en realidad como que no nos ni me he dado cuenta que se haya creado el post ni que haya hecho nada ¿qué ha pasado con esto? bueno vamos a ver la red a ver qué es lo que está pasando vamos a poner intento cuatro intento cuatro y deja de cagarla no sé qué sé cuánto si ponemos aquí el tema de las requests y le doy a save post vale aquí podemos ver que en realidad está pasando más cosas de las que creemos y es que está llamando justamente a esta ruta vale le está pasando como payload fíjate el title el slug el content y todo esto esta información que tenemos en el form data justamente le está llegando aquí y al final pues está dejando toda la información y tal que lo esté dejando ahí aunque parece visualmente que no ha hecho nada en realidad se queda hecho a esto lo podríamos arreglar y se pueden hacer un montón de cosas justamente para limpiarlo y todo esto pero una cosa que es mala de todo lo que hemos hecho aquí es que si yo por lo que sea pues encima hago esto y no le pongo un título y le digo a save post pues bueno capaz me lo ha creado sin título pues no no me lo ha creado sin título de hecho no me ha creado tampoco el no sé si me puede petar sin el título no me voy a petar sin el título o no sé si podríamos ver algún error por ahí pero desde luego no o sea al menos bueno un error no tiene por qué poner un error ¿no? el tema es que yo quiero que me falle o sea yo quiero que me falle si no le paso un título si no le paso un slack si no le paso nada de esto yo creo que me dé algún error así que para que me dé algún error lo que tendríamos que hacer sería justamente donde habíamos hecho el action aquí ¿vale? lo que vamos a hacer es asegurarnos que lo estamos controlando ¿vale? pero antes de controlarlo os voy a leer un rato porque así si ¿dónde quedó el intento 4? también me queda un poco cuando le pongo un title y todo esto ¿vale? si no tengo mark y si no tenemos slug también le decimos que error slack no sé qué no sé cuánto hostia el error ya se me queja porque property title no sé qué no sé cuánto a ver vamos a poner content false slug false al final también podría ser de otra forma pero bueno coño este me me sorprende claro porque tenemos que evitar ¿no? si object object values ah mira si igual me la había puesto bien ¿no? si hay algún error entonces devolvemos los errores pues nada todavía no le gusta todavía no le gusta vamos a hacerlo con object keys para ver object keys errors punto length mayor return errors pues nada pues voy a tener que dejar como el string ya está y ya está vale esto sería bueno puedo al final podría dejarlo como la con quitar el error y tal o tiparlo pero bueno da igual el tema es que tengo un objeto aquí que digo si no tengo título pues vale el title lo ponemos a true el contenido a true solo para saber si tenemos un error en el formulario ¿vale? y lo que hacemos aquí es que miramos todos los errores y devolvemos los errores en el caso que lo tengamos antes de crear el post porque si no podríamos crear un post sin título ni ninguna cosa de estas ¿vale? entonces entonces lo que podemos hacer aquí igual que antes estamos con el loader recuperando justamente la información con el action también se puede hacer hay un tú 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 por aquí que es use action data vamos a recuperar el action data este y aquí tendríamos la data use action data a ver normalmente yo creo que lo ideal sería que tener un objeto lo que te devolviese fuese un objeto y ya está pero bueno vamos a pensar como que lo único que puedes devolver son errores ¿vale? a saco pues lo que podemos hacer aquí en el label por ejemplo bueno los labels estos semi-label que hemos puesto es que podríamos hacer errors punto bueno lo vamos a hacer defensivo ¿vale? porque si no nos va a petar y vamos a poner aquí small y title required ¿vale? y esto mismo lo vamos a hacer aquí errors ¿vale? es lo que es required y aquí errors content y required ¿vale? pero fíjate que la validación está pasando toda en el servidor o sea ni siquiera en el cliente tenemos absolutamente nada sino que simplemente aquí en errores debería hacer esto evitar como esto lo devolvemos aquí de hecho vamos a ponerlo así ¿vale? pues ya debería evitar crear el post y tenemos la redirección y todo esto de esta forma pues mostraríamos al usuario si algo mal ha ido así que vamos a refrescar esto por aquí pam 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 si le doy a save post ¿vale? fíjate que pone title required post slug si ahora le pongo aquí title y le doy a save post y todo esto la validación está ocurriendo en el servidor lo cual está súper chulo esto porque uno te está quitando un montón de código que tendrías que tener normalmente en el cliente lo segundo las validaciones en el cliente son inútiles básicamente ¿por qué? porque tú haces una validación en el cliente y a ver puede ser útil para enseñarle al usuario lo que te dé la gana ¿vale? pero al final lo que necesitas de alguna forma es asegurarte que lo que llega en el servidor no es algo que no quieres que llegue ¿sabes? porque si no la gente va a intentar meterte lo que te dé la gana entonces esto es muy muy interesante porque estas validaciones pasan en el servidor que es donde te interesa pero tienes una forma muy sencilla de en un momento utilizar esta información en el cliente ¿no? entonces a ver esto obviamente es un poco es un poco aquella forma ¿no? pero al menos nos está ayudando justamente a evitar esto ¿no? o sea aquí podrías hacer lo podrías hacer con Juve lo podrías hacer con lo que te diese la gana o sea aquí podrías hacer lo que tú quisieras justamente para para validar mejor los datos nosotros lo estamos haciendo así un poquito a lo bestia entonces una cosa claro esto está pasando muy rápido ¿no? entonces vamos a poner de hecho en la documentación lo hacen de en el create post podemos ponerle por ejemplo pues podemos hacer aquí new promise resolve set time out vamos a hacer que tarde un segundo ¿no? si ahora volvemos aquí y hacemos aquí title intento 4 intento 4 sí porque el intento 4 nunca apareció después 6 post ¿vale? de hecho es que hay una cosa aquí que me parece ves está aquí intento 4 pero hay una cosa que me tiene un poco mosqueado que es el hecho que no me limpia el post y no me lo limpia y me mosquea porque no sé por qué no me lo limpia ¿por qué no me lo limpia? porque al hacer la redirección me está llevando al mismo sitio pero por qué no limpia de hecho en el formulario aquí aquí tienes una cosa que es document reload document que entiendo que esto no es lo que nos interesa ¿vale? porque se perderán unas cuantas cosas pero claro al darle fíjate si te fijas aquí sí que verías que sí que se recarga el documento entonces aquí intento 5 intento 5 bla 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 y si miras aquí verás que aquí sí que vemos claramente cuánto tiempo ha tardado ¿no? en este caso hemos puesto 5 segundos y ahí sí que ha tardado ¿no? y aquí tenemos el intento 5 y sí que está y perfecto pero lo y ahora sí que lo ha limpiado entonces no sé si es o sea tiene sentido a lo mejor que no lo limpies si no recarga pero tampoco me gustaría tener que recargar ¿sabes? tampoco me me gustaría poder limpiarlo sin necesidad de tener que recargar la página y me resulta extraño que no lo haga por defecto es un poco raro ¿sabes? o sea no sé si es que los inputs a lo mejor pueden tener algún tipo de no sé pero normalmente debería debería hacerlo automáticamente al menos en el es que no type text name title no sé y creo que en el getting started tampoco hablan nada de esto creo que no hay ninguna cosa a ver os voy a leer a ver si alguien tiene la solución alguien tiene la solución no hay un método en el form data para limpiar los datos lo hay pero claro es que o sea es que debería pasar automáticamente es muy raro es muy raro hola midu hola gley glesi pasaba a decirte que estoy mirando el bootcamp de javascript y react y es tremendo un saludo genio muchas gracias hombre muchas gracias ese framework es tremendo la verdad es que tiene buena pinta tiene cosas chulas tiene cosas chulas vale tengo todavía la duda de por qué pasa esto y me resulta ah espérate espérate que creo que sé lo que puede ser espérate no no es vale nada no porque el redirect digo a ver si no estoy haciendo un return del redirect y entonces por eso se le va la cabeza vale pues no tengo ni idea bueno da igual vamos a hacer otra cosa para que al menos aunque eso no pase ya me lo miraré porque ahora mismo la verdad no caigo vamos a poner esto a 5 segundos lo vamos a dejar sin recargar y vamos a hacer una cosa para que veamos otra cosa que es muy interesante para evitar el estado de loading porque un problema que tenemos he puesto que tarde 5 segundos en crear el archivo si aquí ponemos title bla 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 y esto y le doy a save post mira voy a abrir aquí la red porque como no se limpia no se porque voy a limpiar la red y le voy a dar a save post y aquí podemos ver que aquí está en pending pero visualmente el usuario no ve nada o sea yo como usuario ves ha tardado 5 segundos pero como usuario no he visto absolutamente nada de oye que ha pasado aquí esto realmente funciona no funciona que pasa bueno para esto puedes utilizar justamente un hook que se llama también use transition que lo que te va a indicar es la transición que está ocurriendo en la página que significa esto de transición esto lo que significa es bueno está haciendo un submit está recargando que está haciendo en este momento sabes entonces utilizas el transition use transition y solo con esto en el save post aquí podrías decirle vale pues la transición transition punto tendrías state submission type lo que tú quieras si estás en submission vale es porque estás haciendo justamente un submit de un formulario le podrías decir aquí creating y de hecho también podríamos hacer que esto fuese disabled vale submision state defined hostia esto no es tipo bolean esto no es tipo bolean no sé action submission a ver pero que devuelve esto action submission vale pues nada lo ponemos así y ya está vale no te quejes vale y aquí podríamos poner create post y de esta forma sin ningún estado ni nada o sea todavía no hemos utilizado un set state en todo esto con esto si yo refresco por aquí y ponemos the title new slack what y le doy aquí fíjate que ahora está haciendo el creating he desactivado justamente el botón para que no vuelva a hacer y cuando han pasado los 5 segundos vuelve a ponerse en create post y esto es totalmente o sea no ve nada el usuario que esté pasando esto o sea el usuario simplemente o sea el usuario el estado no lo tenemos aquí con react ni nada simplemente tenemos aquí este check esto es algo que es totalmente nativo y ya lo tendría no se ve la pantalla no hombre no no me jodas joder joder menos mal by jokes menos mal esto me pasa cada 2x3 voy a hacer me voy a comprar algo me voy a comprar un mini me voy a comprar una pantalla aquí para que siempre esté esto aquí porque es que lo malo es que cuando pongo chrome o pongo algo me cambia la pantalla aquí a otra cosa y entonces ya no veo ¿sabes? me cago en la leche bueno vamos a volver a ponerlo si tengo un segundo monitor tengo un segundo monitor bueno gracias by jokes hombre por hacerlo mal como voy a desactivar el inter si no tengo el inter lo volví a hacer si si totalmente a ver voy a ver todas las veces que os habéis estado cajando que alguien nos salve por amor de dios que grande ostia midu está sin pantalla pantalla midu pantalla ay que grande cago en la leche bueno os lo explico en un momento ¿vale? tiro para atrás con lo interesante que estaba con lo interesante que estaba ay vale venga os lo explico otra vez ¿vale? muchas gracias entonces cada vez se ocupa ese m1 pro max necesito un m1 pro max o un ipad ¿sabes? para ponerlo aquí joder no tienes un ipad no tengo un ipad no tengo un ipad ¿qué hago en la leche? ay que rabia bueno os lo vuelvo a comentar ¿vale? el tema es cuando cuando yo creo aquí un post ¿vale? vamos a crear aquí no tienes pantalla midu otra vez te ha pasado ¿vale? cuando yo creo aquí un post y le doy aquí a save post ahora he hecho que el post tarde 5 segundos en crearse ¿vale? le voy a dar y fíjate esto está en pendiente esto está tardando pero el usuario no está viendo aquí nada en la UI no hay nada en la UI que le esté indicando que se está guardando el post ¿vale? o sea que se esté guardando nada o sea es que podría volver a darle oye esto no funciona para solucionar esto podemos utilizar aquí un hook que se llama use transition ¿vale? use transition entonces aquí tendríamos el transition transition use transition ¿vale? use transition y este transition nos va a proporcionar la información de que se está haciendo un submit de un formulario en lugar de tener el tipo de state de use loading set loading use state ¿vale? todo esto que muchas veces tenemos en un montón de formularios a tomar por saco todo eso no lo necesitamos porque ya tenemos este use transition que esto nos dice básicamente diferente información el estado en el que se encuentra la página si está haciendo un submit nos está dando un hook un montón de información sobre la página así que este transition lo vamos a poder utilizar aquí y decirle vale si transition punto y de hecho submisión entonces creating post ¿vale? y si no create post y para mejorarlo todavía más podríamos el botón ponerlo en disable si transition submisión es true ¿vale? le pongo esto porque si no se me queja porque submisión no es un booleano sino que puede ser undefined o puede ser action submisión y tal y yo lo único que necesito saber es que no es undefined ¿vale? bueno otra forma sería que sea diferente a undefined pero bueno con esto ya lo tendríamos ¿vale? porque no lo convierte a booleano y con esto lo que vamos a hacer es que cuando vayamos aquí a crear un post voy a crear ahora si se ve la pantalla oh my god la pantalla está para para lamerla yeah le voy a dar a create post ¿vale? recordemos tarda 5 segundos en guardar el post le voy a dar y fíjate ahora que pone creating post está desactivado el botón y cuando termine vuelve a poner el create post y todo esto lo hemos logrado sin poner ningún estado en react simplemente utilizando este hook que nos lo proporciona remix y que nos va a dar toda esta información esto es justamente este tipo de cosas que tiene interesante remix ¿no? que es como que se integra mejor en la en como serían las aplicaciones es como que next 10 está más preparado a no o sea no acompañarte en la navegación sino en que entregues cuanto antes la primera navegación al usuario ¿sabes? es como que lo que quieren es que enseñes cuanto antes algo cuanto antes enseñes algo pero le falta más el acompañamiento ¿no? esto está muy pensado más con la interacción es una cosa que yo en next 10 por ejemplo veo que le falta ¿no? esto está pensado más en la interacción del usuario con tu aplicación esto es una cosa que es súper interesante está muy bien pensada la validación en el formulario y una cosa como más reactivo no reactivo sino que diría eso ¿no? como que tiene más utilidades pensadas en la interacción del usuario ¿no? es que reactivo a lo mejor a ver si es verdad que reacciona como automágicamente ¿no? con esto de la action el tener la transition remix te acompaña más en todo el ciclo de tu aplicación y es como que next está más enfocado a que a que cargue rápidamente la información y se la enseñes al usuario el cómo haces después por ejemplo cómo haces un submit del formulario cómo yo que sé cómo creas cosas y tal es que no le importa tanto es verdad que puedes crear en points en Vercell y en NextDS es verdad pero no tiene este tipo de cosas que la verdad es que me parecen súper útiles que yo me imagino que en el día en algún momento a lo mejor pues empiezan a implementar justamente porque está muy potente entonces dice Navia Navia Alcantara dice diseño centrado en usuario diseño centrado más en usuario en cómo el usuario utiliza la página en temas nativos porque estamos viendo que ofrece cosas muy nativas de la página de la plataforma web por ejemplo el form data es una cosa que existe realmente los formularios pero claro normalmente solo está disponible en el cliente y está bastante bien el hecho de que te lo te lo proporcionan también en el servidor y que puedes ahí acceder pues a los datos y no hemos tenido que no sé es como que piensan la aplicación como si fuese una aplicación universal ¿sabes? como que dice es tanto de servidor como cliente te facilita el cómo tienes que tratar esa interacción del usuario en el cliente para que tú no te preocupes y te acompaña en todo el ciclo de tu aplicación eso es la sensación que me da Next te acompaña solo al inicio y remix durante toda la interacción efectivamente efectivamente es lo que a mí me da la sensación me da la sensación me da esa sensación Next es que está súper bien y a mí me encanta pero está más pensado para eso para que la primera lo que ve el usuario sea muy rápido pues te genero páginas estáticas te hago un incremental static regeneration get server side props y todo esto pero no no tiene tan bien pensado todo el tema de por ejemplo formularios que hemos visto en este caso es como una mezcla entre CSS y JS hombre bastante más yo diría que es una mezcla entre es que yo diría que es un rubio en Rails pero con JavaScript eso es lo que diría remix el loader solo se ejecuta en el server y si quiero hacer lógica en función de si el server se puede claro Julio tú podrías hacer en el componente lo que te dé la gana yo creo que el loader el loader siempre solo se ejecuta en el servidor siempre se ejecuta solo en el servidor pero al final si solo quieres que solo sea en el servidor lo harías en el loader si quieres que sea en el cliente lo podrías hacer en un use effect ya está así de fácil ¿cómo pusiste los 5 segundos? bueno lo que hice aquí en el slack hice ah no perdón en post hice esta línea un await new promise resolve un set timeout de 5000 milisegundos y bueno esta es la forma de como sería como simular un delay básicamente hablando de curva aprendizaje ¿cómo lo compararías con nex? muy buena pregunta la verdad a ver creo que el remix puede tener una curva de aprendizaje bastante alta me da la sensación que tiene muchas convenciones y lo veo muy potente esto que hemos visto me da a mi la sensación que lo que hemos visto en estas dos horas es como el 10% o el 20% de la librería necesitaríamos mucho más tiempo más ejemplos más cosas para realmente no sé o sea tiene como un montón de cositas mirando un poco la documentación por encima antes me ha dado la sensación esa que tiene muchas 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 cosas no sé tiene tela bueno apple roots ya lo hemos visto sobre todo por esto de exportar mira downloaders offside of navigation o sea puedes llamar a un loader fuera de la navegación tienes temas de mutaciones tienes ves data rights esto use submit use fetcher puedes desactivar el javascript el error handling no lo hemos mirado casi no lo van a volver a poner de pago no lo van a volver a poner de pago nunca ya te lo digo yo mira tiene soporte nativo a mdx esto está muy chulo que nosotros claro esto ni lo hemos visto ni de cerca pero claro esto es interesantísimo muchas de las cosas que hemos hecho en este ejemplo en este a modo demo es que al final se puede hacer un import directamente de 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 markdown o sea tiene cosas muy potentes tener mdx ui optimística y venga estrategias de cómo hacerlo es que tiene tiene muchas cosas muy interesantes y creo que esto es solo el principio me da la sensación que esto va a ir va a ir para adelante yo creo que cuando tengamos un montón de ejemplos de cómo hacer autentificación cómo hacer este tipo de cosas es verdad que hay dos tutoriales a ver veo que tampoco ha triunfado mucho el remix entonces no sé si haremos este segundo tutorial igual lo hago yo por mi parte pero pero no sé creo que tiene un montón de cosas y este este segundo tutorial es bastante más tocho que ya tiene base de datos tiene un montón de cosas más potentes pero claro es bastante más largo tiene estilos tiene todo esto para hacer con con prisma conectarlo a la base de datos o ver cómo evitar el overfetching bueno tiene un montón de cosas el deployment no sé igual lo podemos mirar no sé si si os gusta ¿qué le haría falta a remix para que el mercado le preste más atención? bueno que empiece a utilizar lo gente importante ¿se puede hacer un loader en componentes o solo es para páginas? se puede hacer solo para páginas pero con el nested roots tú puedes tener una ruta dentro de otra ruta dentro de otra ruta entonces al final no habría ningún problema en poner tener más de un loader en una ruta ¿no? porque puedes tener los nested roots y eso es súper interesante Chavito dice que no le veo no le veo amigos bueno al final cada uno puede ver que le guste o no le guste necesitan apokai developer bueno les escribiría a ver ¿basáis la parte 2 de remix en midudev? sí a ver creo que no os ha gustado o sea en general creo que no triunfa mucho porque si os ha gustado no sé igual lo retomamos creo que remix puede ser algo interesante de cara al futuro no sé me da la sensación que teniendo en cuenta que tiene a Kenzie Dodds tiene a Michael Jackson no el Michael Jackson sino Michael Jackson el de Ria Ruter teniendo en cuenta que Jason Miller ha colaborado con ellos no sé creo que puede tener buena pinta y puede ser una alternativa interesante a Next DS en algunas cositas no sé yo no le perdería la vista yo lo voy a estar trasteándolo más voy a intentar hacer alguna cosa con ello así que no sé seguro que lo vemos en otro directo si os gusta si no nada si no haremos otra cosa puedes hablar con ellos tiene muchos seguidores y por ahí sale promo pues igual quería hablar con ellos a ver qué pasa quería hablar con ellos a ver de hacer alguna cosita con tu voz de profeta seguro que el siguiente año la rompe hombre a ver no profetizo que llegue al nivel de Next DS no os voy a engañar solo profetizo que creo que va a ser una alternativa interesante pero no va a llegar al nivel de Next DS Next DS ya está en otro nivel Next DS hay que tener en cuenta que Vercell tiene 150 empleados por lo menos la gente de Remix son 3 entonces es que no sé ha pillado mucho un acelerón ya que es muy difícil de parar Next DS y no va a ser Remix lo siento de verdad pero no va a ser Remix así que eso es lo que creo pero creo que es interesante de aprender creo que tiene su uso y yo lo voy a trastear más eso creo